Creo que ya nos conocemos muchas personas aquí, pero claro, como siempre es un gusto veros. Me llamo Ellen Mayak, formo parte del colectivo de ALSES 21 y me toca esta gran suerte de poder moderar la sesión, el coloquio de hoy, que se titula Conceptualizando la raza en los estudios ibéricos. Jeffrey Coleman es uno de los tres presentadores, es associate professor of Spanish and Marquette. Su investigación explora cuestiones de inmigración, raza e identidad nacional en el teatro y en la cultura popular española. Su primer libro, recién salido del horno, se titula The Necropolitical Theater, Race and Immigration on the Contemporary Spanish Stage. Y está trabajando en otro libro cuyo título provisional es España Negra, The Consumption and Rejection of Blackness in Contemporary Spain. Mary Kate Donovan también está aquí con nosotros y nosotras. Es assistant professor of Spanish en Skidmore College. Su investigación y enseñanza se centran en la literatura, el cine y la cultura popular en la España moderna y contemporánea. Ha publicado en una gran variedad de revistas académicas y está trabajando, perdón, está trabajando en un proyecto de libro que estudia la representación de la diáspora china en la España contemporánea. Y Martín Repines es associate professor of Spanish en la Universidad de San Diego. Su investigación explora cuestiones de raza y memoria colonial en la España franquista y contemporánea. Actualmente está trabajando en un libro cuyo título provisional es Volatile Whiteness, Race, Cinema and Europeanization in Spain. También ha publicado en una gran variedad de revistas académicas. Entonces muchas gracias a todas, todos, todos, todos los tres por estar aquí y por organizar este coloquio. Gracias también a Palma que ha organizado esta serie de coloquios. Y lo que vamos a hacer es escuchar sus presentaciones durante unos 40 minutos y después abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Podemos usar la función del chat durante las presentaciones para aceptar preguntas y comentarios. Y claro, al final también se puede hacer. Ahora me callo y les doy la palabra a Jeffrey, Mary Kay y Martin. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos de ALSES por darnos este espacio para hablar de la raza en nuestro campo. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco sobre cómo llegamos a este foro y simposio. Y que, bueno, este año Martín y yo habíamos organizado un seminario de ALSES que se llamaba 13, cuyas siglas son de Taller de Raza y Etnicidad en la España Contemporánea. Y, bueno, nuestro seminario tenemos que dar homenaje a dos seminarios anteriores. El primero de 2015 de Michelle Murray en Soria, la otra edad en la cultura española, en que hablamos principalmente de la inmigración leyendo muchos textos, por ejemplo, 3052 de Mamá Dudía, que es una autobiografía sobre el proceso, el viaje de la inmigración desde Senegal hacia España. Y dos años más tarde, Rosie Song y Julieta Zarco organizaron Conviviendo con la inmigración en Zaragoza, en que hablamos de la inmigración como un puente para poder hablar de la raza y ciudadanía en España. En que vimos una película que se llamaba El traje de Alberto Rodríguez de 2002. Y leímos, bueno, mucha teoría, pero una obra de teatro que se llama El privilegio de este perro de Juan Diego Boto de 2005. Y luego este año en nuestro seminario también muchísima teoría, pero también obras como Arostres Delicias de Chenta Zai Zhang, que a lo mejor conocen por su música y su nombre artístico, Puto Chino Maricón. Y una obra de teatro que se llama No es país para negras de Silvia Albert Sopale del 2018. Que, bueno, que es una representación de su vida como una mujer afroespañola. Así que, bueno, el propósito de nuestro grupo 13 es dar una genealogía bibliográfica sobre la raza y teoría crítica de raza, ¿no? Y intentar crear un lenguaje teórico sobre la raza dentro de nuestro campo. Que otros campos, bueno, los británicos, los franceses, incluso los alemanes, ¿no? Tienen mucho más años hablando de estos temas en literatura, en producción cultural, etc. Pero es algo que realmente falta en estudios peninsulares. Y, bueno, eso es nuestro propósito. Entonces, lo que quiero hacer es pasar la palabra a Martín y Mary Kate para hablar un poco de lo que ellos están investigando. Y luego vamos a hablar un poco sobre textos que han salido recientemente. Ok, gracias, Jeffrey. Puedo comenzar. Yo, bueno, gracias a todos. Como dijo Edwin, yo ahora estoy trabajando en un libro que se llama Volatile Whiteness, Race Cinema and Europeanization in Spain. Este es un estudio del cine popular, ¿no? De los años 60 hasta los años 80, ¿no? Que yo defino como la larga decisión, ¿no? Y estoy analizando cómo diferentes, varios géneros de cine popular construyeron la identidad racial blanca de España, ¿no? Durante este periodo de europeización, ¿no? Que los procesos políticos, culturales y sociales que componen la supuesta europeización, ¿no? Se visibilizaron a través del cine popular, ¿no? Y en concreto a través de la fusión, ¿no? De diferentes, y la superimposición, ¿no? De diferentes imaginarios raciales, ¿no? Imaginarios raciales domésticos, por ejemplo, la reconquista, la memoria de la colonia, etcétera, con imaginarios raciales globales, ¿no? Por ejemplo, la influencia de los derechos civiles de Estados Unidos, la descolonización africana, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy analizando en este libro cómo todos estos diferentes imaginarios raciales se entrecruzan entre sí en el cine popular de diferentes géneros. Y cuando digo cine popular, me refiero realmente al cine popular, ¿no? El que menos se estudia de estos años, ¿no? Por ejemplo, el landismo, ¿no? Las ideas musicales, el cine religioso, el cine kinky, ¿verdad? Para mí todos estos diferentes géneros son, bueno, primero tuvieron muchísimo alcance, ¿no? Fueron extensamente consumidos por el público y siguen siéndolo, ¿no? Porque siguen proyectándose, por ejemplo, a través de la televisión y, ¿no? Por eso este imaginario del cine popular argumento es fundamental para entender la construcción de la identidad racial de España durante este periodo, especialmente porque este periodo también marca el principio, ¿no? De lo que después será la aceleración de la inmigración, ¿no? Así que argullo en este proyecto básicamente que tenemos que entender cuáles eran los imaginarios raciales dominantes en los medios populares que encuadraron, ¿no? La representación de la inmigración en décadas posteriores. Así que ese más o menos es el proyecto de libro que estoy escribiendo ahora y, pues, obviamente puedo contestar preguntas si las tienen después. Y ahora pasa la palabra a Mary Kay. Gracias, Martín. Pues, como ya se dijo, mi proyecto de libro actual y, bueno, el enfoque en general de la mayoría de mi investigación hasta ahora tiene que ver con la representación de la diáspora china en la España moderna y contemporánea. El proyecto de libro se enfoca en la época contemporánea y intento hacer dos argumentos realmente en una primera parte y en una segunda. En la primera parte analizo más bien obras hechas por españoles blancos de la sociedad española en general sobre la diáspora china y la inmigración china específicamente. Y mi argumento ahí es que hay cierta circulación de ideas, estereotipos imaginarios que se circulan más allá que España, entre otras partes de Europa, los Estados Unidos, América Latina, que construye una idea de lo que es lo chino, ¿no? Y que eso crea una predisposición para la recepción de una población muy importante de inmigrantes empezando en los años 80 y 90. Como sería, por ejemplo, la idea del Fu Manchu, ¿no? Y toda esa idea del peligro amarillo que argumento que, aunque no ha habido una población muy importante de una comunidad china en España antes de los años 90, digamos, que todavía existía esa idea en el imaginario y ha tenido efectos muy reales en la España contemporánea. Y la segunda parte del libro se enfoca más bien en textos y movimientos que han surgido desde la propia comunidad china en España, como sería toda la obra de Chen Ta-Sai, como las novelas gráficas como Gazpacho Agri-Rulce, que me imagino que ya muchos conocen. Entonces, eso ha sido una parte del proyecto muy interesante, muy actual. Y es una parte que, digamos, que se ha crecido mientras yo he estado trabajando en el proyecto, ¿no? Que está en una evolución continua. Y en esa parte del libro argumento no solo, obviamente, que es importante considerar esas representaciones de la comunidad desde adentro, sino también que muchos de esos autores, artistas, activistas, etcétera, están cambiando el discurso que estamos teniendo sobre la raza en general. Entonces, no solo sobre la comunidad china, pero podemos ver, por ejemplo, que ha tenido un efecto en el Black Lives Matter movement en España, que yo creo que también esta comunidad forma una parte muy importante de cómo estamos pensando la raza en la España contemporánea. Bueno, pues, muchas gracias a Jeffrey, a Martin y a Mary Key por esta conversación tan rica que hemos tenido entre todas. Quisiera hacer dos anuncios de parte de Alces, si me permitís. Uno es que la revista que tenemos tiene números monográficos, ¿no? Y, claro, mucha gente de España lee la revista de Alces. Entonces, creo que podemos oler aquí un poco la idea para otro número monográfico. Por favor, os invitamos. Y la otra cosa es que el 5 de diciembre va a haber otro coloquio. Se titula La educación política en las cosas del querer. Y Anthony Harb, Andrea Ariza, Laura Pabón y CJ Enlow, quien está aquí, van a presentar ese coloquio. No puedo exagerar lo mucho que nos ha gustado este coloquio. Un millón de gracias, Jeffrey, Martin y Mary Key. Y gracias a todos que han participado. Nada, aquí iba a decir gracias a todos por haber participado. Y, pues, hoy es un día para celebrar, ¿no? Así que. La verdad. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.